¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí el doctor Alejandro Díaz, el es fisioterapeuta. Bueno, viene a hablar sobre la tendinosis, él nos va a explicar un poco en qué consiste y también si es la diferencia con la tendonitis. Así, buenos días doctor. Sí, mucho gusto Darlene, un placer verdad la audiencia que nos está viendo. Este tema es muy importante, considero yo, verdad, porque muchos padecen de esto y no saben de este segundo tema que vamos a hablar, la tendinosis, que algo peor que la tendinitis cuando no se trata a tiempo, verdad, la tendinitis. Entonces, bueno, a mí nunca me gusta empezar la entrevista sin darle gracias a Dios por un día más de vida, pues verdad, que es una bendición y siempre hay que recordarlo. Así es. Bueno, coméntenos un poco entonces, digamos, cuando pues la persona debe saber que está pasando por este tipo de problemas de la tendinosis. Sí, bueno, la tendinosis, Darlene, es básicamente una tendinitis que no ha logrado curarse. Entonces, cuando comienza el proceso de una tendinitis, hay una etapa de sangrado, hay una etapa de ruptura del tendón, no ruptura completa, verdad, en la mayoría de los casos, porque eso ya sería desgarro completo del tendón. Llamamos tendinitis cuando hay micro rupturas. Entonces, esas micro rupturas son muy dolorosas, pero si nosotros no las tratamos y continuamos realizando movimientos, continuamos realizando esfuerzos, entonces eso se convierte en una tendinosis. ¿Qué quiere decir? Que el tejido que intenta ser curado por esa sangre y todos esos nutrientes que llegan a intentar curar esas fibras de tendón, no logran hacerlo y después ya se pierde el riego sanguíneo porque pasó mucho tiempo el tendón tratando de curarse y entonces caemos en lo que se llama la tendinosis, que es básicamente un tendón que ya nadie le ayuda para curarse. Ya no hay sangre que llegue a curarlo, ya no hay calcio que llegue a curarlo, ya no hay plaquetas que llegue a curarlo, entonces ya el tendón, hagamos lo que le hagamos, en cosas más conservadoras, no logramos tener un buen resultado. Ahora, digamos, ¿qué puede ocasionar este tipo de problemas? Bueno, los movimientos repetitivos sería la causa número uno. Movimientos repetitivos en deporte, movimientos repetitivos en el quehacer, ¿verdad?, del día a día. Por ejemplo, una persona que se dedica a la limpieza y hace movimientos repetitivos con sus hombros puede sufrir de un hombro. Una persona que se dedica a estar todo el día en la computadora o en el celular puede sufrir en los tendones del codo. ¿En el sector zona franca también? Claro, sí, que hay mucho movimiento repetitivo en el sector de la zona franca, ¿verdad? Puede ser esa tendinitis en los codos, puede ser esa tendinitis en la muñeca, puede ser esa tendinitis en el hombro. Y si una persona, por ejemplo, que le toca caminar mucho y andar en terrenos irregulares puede sufrir de las rodillas, puede sufrir de las caderas o puede sufrir tendinitis en la zona de los talones, ¿verdad?, o en la zona del tendón aquilio. ¿Verdad? Entonces, en distintas partes del cuerpo donde tendemos tendones, ahí podemos sufrir una tendinitis que si no se trata, se convierte en tendinosis. Ahora, digamos, ¿cómo debe ser ese proceso, el tratamiento, pues, para, digamos, solucionar el problema, el padecimiento? Bueno, en mi experiencia, ¿verdad?, cuando estamos en los primeros cuatro meses podemos tener una buena resolución del caso, ¿verdad?, del paciente. Pero, en la mayoría de los casos, si ya son tendinosis, entonces hay que trabajar con lo que tenemos acá adelante, que es la terapia de onda de choque. Porque es la única que nos permite, en un evento no resuelto de tendinitis, lograr un aumento del riego sanguíneo. Hay otros que proveen un poco, pero no a ese mismo nivel, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos nosotros, que venga nueva sangre a tratar de curar el tejido. ¿Usted nos va a hacer una demostración? Sí, vamos a hacer una demostración acá. Entonces, el equipo de ondas de choque, él trae sus programas personalizados. Voy a inclinarlo un poquito. Él trae sus programas personalizados y esos programas están ya en base a estudios. Se ha determinado cierta cantidad de impulso, cierta cantidad de frecuencia del equipo y cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, no es lo mismo poner en un codo que poner en el tendón de la rodilla, que es mucho más voluminoso, mucho más grande. Entonces, la onda de choque lo que hace es un impacto dentro de sí misma, ¿verdad? Ella contiene una bala, que esa bala es impulsada por aire a presión. Y ese aire a presión impulsa la bala. Esa bala impacta en el cabezal y el cabezal posteriormente impacta la piel del paciente. Entonces, vamos a hacer una demostración como si tú tuvieras una tendinosis, ¿verdad? En el codo. Entonces, bueno, tenemos acá. Vamos a poner para el codo. La madera va a poner en el codo. Sí, sí. Vamos a aportar esto entonces. Ok, entonces, aquí nosotros podemos poner de 2.000 a 2.500 disparos. En zonas más grandes se ponen hasta 4.000 disparos. Entonces, aquí lo vamos a escuchar un poquito ruidoso por el impacto que ya mencioné, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ubicar el punto de dolor. Casi siempre bastante cerca del huesito. El paciente siente como que en el propio hueso que le duele. Entonces, vamos a comenzar. Y aquí vamos a sentir un impacto. Esto, lógicamente, el paciente que sufre este problema siente bastante doloroso porque es una zona bien sensible. Como mencionaba, son 2.000 disparos. Podemos hacer un método fijo o podemos ir deslizando. ¿Cuánto dura este procedimiento? Este procedimiento dura más o menos 10 minutos. 20 minutos en caso de que el paciente esté muy sensible y nos pida un poco de descanso, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, la cantidad de disparos va a depender de la historia del paciente, va a depender de la cantidad de dolor también. Y la duración del tratamiento también dependería, en este caso, de las pausas que se le tienen que dar al paciente. Que tampoco son muchas, ¿verdad? Pero podemos decir que cada 500 disparos podemos hacer una pausa de un minuto. Y digamos, este tratamiento, ¿cuánto dura? ¿Por cuánto tiempo la persona tiene que estarse lo haciendo? Y cada, digamos, periódicamente, meses, ¿cómo funciona? Ok, buena la pregunta, ¿verdad? Este tratamiento se hace en intérvalos de 5 a 7 días. Es decir, cada 5 a 7 días lo podemos repetir. Y se realiza entre 3 y 6 sesiones. En los casos que no están, la tendinosis tan marcada, podemos trabajar con 3 sesiones. Pero en los casos que la tendinosis está bien avanzada, podemos llegar incluso hasta 6 sesiones. En el caso, digamos, que la persona no pase por este procedimiento, digamos, ¿qué le puede esperar? Bueno, un poquito de frustración, diría yo, porque es muy lento el proceso de tratamiento de fisioterapia. Incluso con electroestímulos que tengo acá a la par, con pistola de masaje, con el masaje manual, con estiramientos, con vendajes. Es lento. Se puede progresar si no es muy grave la lesión, pero si la lesión está bastante avanzada, entonces tenemos un problema ahí de que el paciente va a sentir que la terapia se prolonga casi indefinidamente. Entonces, el paciente termina abandonando la terapia y sin ver los resultados. Ahora, digamos, para tratar a la persona, ¿qué diferencia hay entre que padezca la tendinosis en el brazo o en el pie o en otra parte del cuerpo? ¿Hay alguna diferencia para el tratamiento o es igual? Bueno, digamos que en la zona donde no podemos evitarle al paciente el movimiento, porque tenemos que pedirle que descanse un poco después de este tratamiento. Incluso sin este tratamiento el paciente tiene que buscar un poco el reposo. Por ejemplo, si es una tendinitis en el tendón de Aquiles, que lo usamos en el tobillo para caminar, va a estar bien difícil que el paciente descanse, a menos que esté sentado todo el día y a menos que esté en cama todo el día. Si el paciente tiene una lesión en el hombro y su trabajo es manejar un vehículo, entonces va a ser más difícil esa recuperación, pero no imposible, ¿verdad? Porque tenemos que saber que el objetivo de la terapia, cualquier fisioterapia, es devolver al paciente a sus actividades de la vida diaria. Entonces, tal vez no le podemos decir, deje de manejar, pero en algunas recomendaciones yo le digo, bueno, este brazo llévelo en reposo, por ejemplo, si fuera el derecho, tome el timón, ¿verdad? Y con el otro haga las maniobras más amplias en el hombro. Entonces, hay maneras de cómo poder cuidarnos después de su tiempo de manejo y va a ser otros mandados, qué sé yo, podría usar un cabestrillo un cierto tiempo, no todo el tiempo porque puede provocar problemas mayores, ¿verdad? Sí. Ahora, digamos en el caso de los ejercicios, si esta persona puede hacer algún tipo de ejercicio, pues, si vuelvo, le pueda hacer bien, aparte de este tratamiento. Claro, siempre se acompaña la fisioterapia con ejercicio, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el paciente no pierda sus movimientos, que los conserve a pesar de tener la lesión. Entonces, si el hombro me duele y no lo puedo levantar yo, entonces me ayudo con la otra mano para no perder la movilidad en mi hombro afectado. El otro hombro está sano, entonces me ayuda a realizar los movimientos. Con un palito de reeducación, ¿verdad? Que es un palito más o menos al ancho de los hombros o un poco más. Ese palito también nos puede ayudar a subir el hombro. En el caso de la muñeca, podríamos hacer las actividades que hacemos con la mano afectada. Algunas de ellas podríamos hacerlas con la otra mano. Pero el resto, pues, en este caso, podríamos incluso usar un vendaje que disminuye el trabajo de la tensión en los tendones. ¿Ahora este padecimiento, quién es más común de mujeres o varones que no es por lugar? Bueno, en dependencia de lo que cada quien haga, ¿verdad? En el caso de la mujer, si nos están viendo a la señora ama de casa, pueden padecer, en mi experiencia, muchos problemas de hombro. Problemas de hombro porque toca limpiar, toca lavar trastes, toca tender la ropa, toca lavar la ropa también a mano. Entonces, todas estas actividades repetitivas son las que nos llevan a una tendinitis. Y cuando la persona no sabe tan bien reposar, la convierte esta lesión en una tendinosis, ¿verdad? Me duele, pero yo tengo que hacerlo, ¿qué voy a hacer? Dice. No, o sea, la ropa, si está sucia un tiempo, ¿verdad? Podemos buscar que nos ayude. Y también, si unos días se queda sucia, pues, no nos vamos a morir, ¿verdad? Pero si el tendón va a sufrir mucho, si usted no descansa. Ahora, en este caso, digamos que esa persona pase a la tendinosis. A la tendinosis. Ajá, digamos, ¿ya qué tan grave puede ser eso? Bueno, no imposibilita realizar los movimientos. La tendinitis ya de por sí es incapacitante, que es la parte aguda o la parte reciente de la lesión. Pero la tendinosis ya es una lesión igual que la tendinitis o más dolorosa y mucho más incapacitante y con una historia, digamos, de mejoría mucho más larga. ¿Y va a estar con este procedimiento? No, con este procedimiento lo aceleramos, ¿verdad? Aceleramos ese proceso de curación y, sí, para que ya no se quede, ¿verdad? Estancado el proceso de curación en una tendinosis, ¿verdad? En una falta de riesgo sanguíneo que se traduce en falta de nutrientes que no van a reparar el tendón. Ahora, digamos, ¿a qué damos o menos se puede presentar este tipo de padecimiento? ¿O me imagino que hay alguna edad específica? Bueno, en promedio de los 40, 50 en adelante, que es cuando ya los tendones y las masas musculares y nuestros tejidos se van volviendo un poquito menos resistentes a las tensiones musculares que le damos, a los esfuerzos repetitivos y también el acúmulo de cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida. Porque esa actividad, por ejemplo, que estaba mencionando, de lavar ropa, o simple y sencillamente manejar, que no es tan pesado, pero lo he hecho durante años. Entonces, y si en algún momento yo cargué algo pesado y eso me provocó una tendinitis, yo sigo manejando mi vehículo, sigo lastimando mi tendón y entonces lo convierto este proceso en una tendinosis, una tendinitis mal curada. Tiene que haber entonces, digamos, bastante cuido cuando, pues, digamos, el inicio de este tipo de problemas se debe de acudir entonces al médico para evitar, pues, la siguiente fase de este tipo de problemas. Así es. Lo ideal es que en el primer mes, si yo no veo un resultado, un resultado con el reposo, ¿verdad? Sin hacer nada, si la persona descansa bien, los primeros 5 a 7 días la persona puede recuperarse sin ningún tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Casi nadie lo hace, ¿verdad? Entonces, tienen que acudir al fisioterapeuta por lo menos en el primer mes y miran que el dolor no ha cedido. Bueno, pues, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le puede dar y a dónde lo pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web como clínicasanarte.com. Nos pueden llamar al 2264-2222 y al 8787-1132. Si tienen este problema o alguno que les parezca similar, no dejen que pase mucho tiempo. Cuando un paciente nos visita, con 4 meses de evolución, es muy probable, un 80, 70%, que ya sea tendinosis. Así que no esperen que pasen tantos meses antes de buscar atención. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni